Ayer que vimos a Carmen Mireya Calderón, la Secretaría de Desarrollo Económico, le pedimos que agendar una reunión a principios de la semana que viene y quedó, bueno, seguramente será, bueno, es la semana que viene, a principios de semana, con gobernación municipal, para volver a sentarnos a hacer propuestas por parte nuestra y tomar el tema del comercio informal, que ya desgraciadamente ya regresó al centro histórico. Entonces, necesitamos volvernos a sentar a dialogar, a hacer las propuestas y sobre todo que esas propuestas que llegan a acuerdos se puedan cumplir. Seguirán buscando que para fin de año no se establezca. Así es, exactamente. Esa es la idea, reubicarlos como se hizo y como se puede, porque sí se puede, reubicarlos en la parte, digamos, cercana a lo que es el mercado de la 18 Poniente, donde habían estado, se respetaron durante siete días del buen fin, no invadir la 5 de mayo y la 6, la 8, la 10, y desgraciadamente después de siete días volvieron a salir. Entonces, si se puede hacer siete días, ¿por qué no se pueden hacer doce? Si se pueden hacer doce, ¿por qué no se puede hacer la temporada navideña? Hay que pensar en ellos también. Nosotros no estamos en contra del comercio informal, estamos a favor del orden y de que haya reglamentos y que se apliquen en Puebla.